María Avias, Adriana Morón, ellas son los bailarines, coreografía de la moderada señorial de George y vamos a darle un fuerte fuerte abrazo, dice George, ¡sóltalo! ¡Aplausos y caballeros! ¡Presentando a los campeones y gritos de la moderada! ¡La moderada se debe de matar y un alci! ¡Aplausos y caballeros! 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 Mi madre de la paz es siempre la mejor Orgullo es vaginar en la señorial Mi madre de la paz es siempre la mejor Yo de la jodan chuma, la gran señorial Orgullo de Bolivia en el gran poder Yo de la jodan chuma, la gran señorial Orgullo de Bolivia en el gran poder Cuando yo bailo gran morenada en la ciudad de la paz Para la fiesta mayor, a mi charla del gran poder Cuando yo bailo gran morenada en la ciudad de la paz Para la fiesta mayor, a mi charla del gran poder ¡Oh! ¡Y ese aplauso a la morenada señora de Vincenzo ahí! ¡Gracias! 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 hasta ayer ayer Me he llenido corazón y ahora me moró, sin tu cariño me vuelvo por tu amor. Ese sabósito de tus besos dulce como la miel, también es solo un recuerdo amargo como miel. Ese sabósito de tus besos dulce como la miel, también es solo un recuerdo amargo como miel. Quién me cree como yo, quién me está rojo como yo, y hay mucha rama que yo, por favor, me irá bonita. Amén. 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 Siento mi corazón de sangrar, roto y me has dejado, pobre corazón, quisiera arrancarte mal y con falso amor. Roto y me has dejado, pobre corazón, quisiera arrancarte mal y con falso amor. Siento mi corazón de sangrar, roto y me has dejado, pobre corazón, quisiera arrancarte mal y con falso amor. Roto y me has dejado, pobre corazón, quisiera arrancarte mal y con falso amor. Roto y me has dejado, pobre corazón, quisiera arrancarte mal y con falso amor. Roto y me has dejado, pobre corazón, quisiera arrancarte mal y con falso amor.